¿Pero en qué andan todos los candidatos? ¿Qué andan haciendo los cinco? Los cinco que podrían convertirse, bueno, uno de ellos, en presidente o presidenta de la república. Estamos a 76 días para el apocalipsis de este país y los candidatos buscan la forma de curarse de espantos en estas campañas. Algunos le tienen miedo a la fama, otros le tienen miedo a ya saben quién, otro le teme a ser rebasado, otro le tiene miedo a la pobreza y hasta hay uno que ya no le teme ni a Dios. Estos son los miedos de los candidatos a las elecciones del 2018. ¿En qué andan los candidatos? Si no me refiero a avión privado, vamos a empezar con el primero. Andrés Manuel López Obrador, pues ya saben, es todo un rockstar. Pero miren, y ya lo comprobó Ricardo Anaya, la fama tiene su precio. A nadie le gusta que lo andan esperando en los aeropuertos, los paparazzis. Miren, sin duda, el candidato por la coalición de Juntos Haremos Prehistoria se las ve negras porque hasta paparazzis tiene. Y ya no es tan sencillo decirle una cosa a sus seguidores para luego hacer completamente lo contrario. Andrés Manuel López Obrador fue captado bajándose de una avioneta privada, aunque siempre ha criticado esta forma de viajar, diciendo que es pura fantochería, que es puro desgaste, que tú puedes llegar siempre con aviones comerciales, cuando ahorita que está en campaña se dio cuenta que no podía así, que esa era la manera más efectiva de llegar a este mitin de campaña que tenía en Nogales, Sonora. A ver, y es algo que se los hemos dicho desde el principio. Nadie le estaba pidiendo a ningún candidato que se fuera en burro. Ninguno de nosotros, nadie le estaba reclamando a Andrés Manuel López Obrador que llegara a sus mítines, que tomara aviones. Pero miren, el líder de Morena viajó con toda la comodidad y estuvo en Nogales, en Sonora, como parte de su gira de campaña. Y contradictorio a una de las promesas de campaña, es más, hace una semana, acababa de decirle a toda la American Chamber que iba a vender el avión presidencial y que iba a viajar en vuelos comerciales, pues eso fue hace una semana. Dejen de preguntar, ya cambió, ya es otra cosa. Al ser cuestionado sobre qué pasará si su avión, ¿se acuerdan? Si se retrasa para llegar a una reunión en la ONU, respondió, pues ya no llegué. Pero ¿saben qué? Tenía que llegar a un mítin y eso es más importante que la ONU. Así que el propio López justamente subió un video en el cual él se encontraba de copiloto en esta avioneta, acompañado de Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo. Y de ahí volvió a decir que va a vender el avión presidencial que no está viendo y que ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Vamos a escucharlo. Estamos a punto de despegar de Mexicali. Vamos a Nogales. Este es el jardín de Río Colorado. Me acompaña Marcelo, Alfonso Durazo. Este es el que graba, firma, César. Oigan, ¿alguien le hace el favor a Andrés Manuel de decirle que no se escuchó absolutamente nada porque va en una avioneta y hace ruido? Mira, es que este dilema no lo deberíamos de estar discutiendo. Realmente a mí no me interesa si Andrés Manuel decidió ir a un mítin para llegar porque si no iba a ser casi seis horas de carretera para llegar a un mítin en el cual había gente esperándolo a altas horas, bajo el sol, llevaba bastante tiempo queriendo ver a Andrés Manuel. Creo que entiendo eso. Esto no debería ser tema de discusión, pero ¿por qué se vuelve tema de discusión y muchos de ustedes estaban enojados en Twitter? Es que un día te levantas y dices una cosa, otro día te levantas y haces todo lo contrario. Te das cuenta de que la realidad es mucho más compleja y si fue difícil para ti llegar a Nogales o Nora de una forma rápida para cumplir con un compromiso, imagínate cuando seas presidente, Andrés Manuel. El tema no es que te subas a un avión privado o que quieras venderlo y rentar en cada ocasión. El tema es que un día te levantas y dices que son lujos, excesos, fantochería y al día siguiente te das cuenta que tal vez no va por ahí. Y mucha gente nos decía en redes sociales es que en Nogales no hay aeropuerto. Bueno, pero eso es justamente lo que le estábamos diciendo a Andrés Manuel. No hay aeropuerto para vuelos comerciales. Pues ese es el punto de que un mandatario, de que todos estemos pagando su transporte. Ahora, Andrés Manuel, le vende a los chairos la idea de que rechaza el lujo, de que está en contra de la ostentación y hasta le creímos. Dios sabe que sí cuando nos dijo que traía 200 varos en la bolsa y que no le alcanzaba ni para el taxi. Pero ahora entendemos por qué no trae dinero. Pues no son taxis comunes, no se va a Núberpool. Es taxi aéreo y con 200 varos, pues no te alcanza. Así es, pero bueno, como siempre Andrés Manuel descalifica a todos que hablan en contra de él y dice que sí, son fake news. Y tenemos una imagen, una imagen que deja claro que todo eso del avionete es un fotomontaje, que no es cierto. Y estamos seguros que les va a encantar esta fotografía. ¿Es un avión normal, señores? No lo es. ¡Es un Amlobus! Todo era un fotomontaje, no es cierto. ¿Cómo creen? Él viajó en un autobús que incluso llevaba gente de su mitin. No acarreados, no se preocupen. Así de ridículo se ven intentando justificar algo que no tienen ni siquiera por qué. Se vale, se vale que un día uno de sus candidatos les diga algo y al día siguiente aparezca una fotografía que está haciendo todo lo contrario. Incluso increparle, decirle, oye, ¿qué pasó? Tú me dijiste algo y al día siguiente estás haciendo otra cosa. Te echaste para atrás que nos dé una explicación. Pero bueno, es mucho pedir. Así es, señores. Miren, esto es con Andrés Manuel López Obrador que anda en que no va a volar en bolos comerciales, pero en privados tal vez sí.